Hola chicas, buenos días. Aquí estoy enseñándoles lo que recibí de mi amiga Andrea. Andrea Nails. Ella me envió estas, que son para poner los esmaltes. Yo me imagino que estos hoyitos son para los pinceles. Bueno, tengo esto. Recibí también mis glitters. Que es este morado, azul. Dorado, así me los envió empaquetados. Para que no se fuera a salir nada. Azul. También este me encantó. Este fue mi preferido. Este rosa. Como ven, todo tengo rosa. Bueno, una que otra cosa mora de negro. Bueno. También recibí mis manos, mis manitas, para poder ponerle las uñas. Están súper chiquitas. Yo no sé cómo le hacen las chicas para ponerles las uñas. Que están muy pequeñitas. Las admiro. Aquí están. Y también recibí estos corazones. Estos son rojos. Ojalá se pueda apreciar mejor. Bueno, ok. Estos son rojos. Estos son dorados. Perdón, es mi primera vez que grabo. No lo hago también como varias chicas que lo hacen. Pero bueno, estoy intentando. Y estos son tips estileto. Voy a probarlos, a ver qué tal. Ella me envió también mi morterito para hacer mis mezclas. Estos fueron mis regalitos. Este es un fimo en forma de florecita. Con chanácar. Más corazones. Que aquí está. Estos son unos triángulos. Estos son los gráficos. Holográficos. Están hermosos. Me encantaron. Me regaló estas florecitas. Lazy. Lazy les llama. Estos estupeadores de colores que como me encantan. Me fascinan. Yo creo que voy a comprar más. También me envió este regalito. Más glitters. Que están hermosos. De verdad se los recomiendo. Están muy bonitos. Y muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Y es todo chicas. Bueno. No olviden. Visitar su tienda. Es Andrea Nails. Les voy a dejar abajo el link. Ok. Que estén muy bien. Bye. Desde Canadá. No olviden. No olviden. No olviden. Gracias.